Tener todo el inventario con 991 unidades de cada material ya es posible. Se puede hacer en cualquier partida y sin restricciones, de hecho es muy fácil, sin apenas requisitos y rápido. Una vez nos dejemos la partida preparada para empezar a modificar materiales, preparar la partida será en unos 15 minutos y una vez lo tengamos iremos modificando materiales de tres en tres en un par de minutos. Así que te sirve tanto si quieres solo modificar unos pocos o todo el inventario, eso ya depende de ti. Aunque el método es rápido, el vídeo no lo es tanto, como puedes ver, porque lo voy a explicar con calma, para que nadie se pierda durante el proceso, haciendo pausas para explicar los detalles. Puedes tener tu partida abierta mientras tanto, porque lo voy a hacer sin cortes, solo acelerando las partes donde no ocurre nada o soltándome las plantillas de carga. Vamos con ello. Vamos a la partida donde queramos modificar los materiales, la llamaremos partida avanzada. Sirve tanto en modo normal o en modo experto. Así que abre la partida donde tengas los materiales que quieras modificar a 999. Vamos con el único requisito que hay y es aquí, en la presencia importante. Como siempre, las semillas y los símbolos de valía. Esto es algo que ocurre siempre que hacemos este tipo de glitches, ya sea para modificar el número de flechas, para modificar armas, o no tienes semillas, es decir, cero o tienes más de 500. Cualquier número, por encima de cero o por debajo de 500, va a hacer que se duplique esta casilla, tanto para semillas como para símbolos de valía. Y tendrás dos casillas. Y aunque hay forma de eliminar esas casillas extra, por ejemplo tengo un vídeo enseñándote cómo comerte esa casilla, es preferible que modifique las semillas y los símbolos de valía a 999 y así te olvidas de ellos. ¿Cómo se consigue? Tengo un vídeo haciendo el proceso y dura unos 5 minutos, que no te echa atrás tener que hacer esto, porque no eso te va a servir para este vídeo, sino que se necesita para otros muchos, y además el proceso es muy parecido al que vamos a usar aquí, la base es la misma, y las 929 semillas que consigues son totalmente funcionales, OVAP las aceptará para ampliar la florja, y podrás seguir cogiendo el resto de semillas del juego si quieres. No tiene ningún problema en el juego modificar las semillas a 999. Las semillas y los símbolos de valía es la única limitación que tenemos para este vídeo, pero es algo que resuelves en 5 minutos. Una vez tengas eso, nos da igual el resto de tu inventario, nada de lo que tengas será un problema. Doy un vistazo más a mi inventario solo para enseñar lo que tengo, y que se vea que tengo un poco de todo. Recetas, no va a pasar nada por tenerlas. Materiales, cuantos más tengamos mejor, porque queremos modificarlos, pero ten pocas unidades, porque vas a tener que soltarlas, y cuantos menos tengamos será más rápido, por eso yo tengo muy pocas de cada uno. Tampoco importa tener vestimentas, flechas, el arco de luz… Por último, es recomendable tener al menos 5 arcos de flechas dobles o superior. Este arco doble, un arco colosal, por ejemplo, y flechas eléctricas, con una sola flecha es suficiente. Podrías no tener arcos ni flechas. Luego te explico la alternativa, pero si los tienes, te será más fácil. Este glitch de duplicar materiales o convertirlos en 999 sirve igualmente para duplicar recetas, pero nos vamos a centrar solo en materiales. Y antes de empezar, algunas preguntas típicas por si queda alguna duda. ¿Hace falta el DLC? No. ¿Se puede hacer en modo experto? Sí. Tu partida avanzada puede ser el normal o un experto. Te explicaré algunos matices para modo experto donde haya alguna diferencia. ¿Los poderes de bestias mejorados son un problema? No. Cuando llegue el momento, te explico qué hacer, pero esto no te va a limitar. ¿Funciona en Wii U? Sí. Yo solo uso el Switch. Ni Zemu ni Wii U. Pero este glitch no es por la consola en sí. Es por la lógica que sigue el juego a la hora de vender materiales. Así que funciona en cualquier plataforma. Y nada más. En general, se podría decir que no hay ninguna limitación, así que lo puedes hacer en cualquier partida avanzada. Los tres últimos materiales de tu inventario serán los primeros que se modificarán, porque iremos de tres en tres. Si quieres priorizar otros, mientras tengas menos de 10 unidades podrás soltarlos y recogerlos y con eso se tiran al final. Como he dicho antes, te interesa tener pocas unidades para que sean manejables. Yo por eso tengo tan pocas unidades. Para el primer ejemplo, me coloco al final los tres clásicos. Hadas, porque se supone que es imposible tener más dirección en el juego, diamantes y fragmentos de estrella. Estos son los que modificaré primero, porque son los que están al final de mi inventario, pero voy a acabar modificándolos todos. Si estás en modo normal, guardamos partida manual, pero vamos a guardarla de forma diferente. Te doy más detalles después sobre esto, pero de momento cambia la hora de tu consola y pon dos días más de la fecha actual. Vamos a configuración de consola. Consola. Fecha y hora. Y desactivamos la fecha y hora automática. Así podemos editarla y ponerle dos días más. No es estrictamente necesario poner dos días, pero tiene que ser una fecha futura. Ahora guardamos partida de forma manual. Ojo, guardar partida manual lo haremos en contadas ocasiones. No grabes a menos que yo lo diga. Y si por lo que sea quieres parar a mitad del proceso, no hay problema. Simplemente cierra el juego y lo abres, para limpiar todo lo que hayamos hecho y no se quede nada guardado. Y ahora volvemos a dejar la fecha en automático. Si estás en modo experto, también guardamos partida, pero aquí no se pone la fecha futura. Eso desde el modo experto. Pero igualmente necesitamos un guardado manual con fecha futura, pero desde el modo normal. Así que debes ir a la pantalla de título, cambiar al modo normal y grabar con fecha futura desde allí, en cualquier partida que tengas. Eso no afectará en nada a tu partida en modo normal. Será un guardado, pero con fecha futura. Con esto hecho, simplemente veremos que este guardado manual, al ser una fecha futura, permanecerá siempre arriba de la lista, ya que se ordenan por fecha. Y a pesar de que existan nuevos autoguardados automáticos, nuestro guardado manual siempre estará arriba. Volveremos a esta partida avanzada después. Ahora vamos a la pantalla de título e iniciamos partida nueva en modo normal. Si estabas en modo experto, también debes empezar partida igualmente en modo normal. No hay problema entre cambiar entre un modo y otro, entre experto y normal. Sales al menú de título, cambias a normal, inicias nueva partida. En resumen, tanto si tu partida avanzada es en experto o es en modo normal, vamos a empezar una nueva partida. Empezar partida no borra tu partida, así que no te preocupes. Solo la borra si guardamos de forma anual en esta nueva partida, y eso no lo vamos a hacer. Esta partida nueva solo será temporal, y digamos que será nuestro laboratorio donde traeremos los materiales a modificar, y desde aquí los devolveremos a nuestra partida avanzada, pero convertidos en 929 unidades. Simplemente será un puente desde el que modificaremos los materiales y los pasaremos a la partida avanzada que queramos. Si haces lo que hago yo, te va a funcionar seguro, y por eso quiero hacerlo sin cortes, para que lo veas prácticamente en tiempo real. Y te explicando por qué lo hago como lo hago, para que entienda los motivos de todo, pero haz simplemente lo que hago yo y te funcionará. Me salto a esta escena y lo único que hacemos al principio es recoger la piedra Seika. Sigo explicando. Hay un momento donde tendremos un determinado número de armas, y en una posición específica, y eso nos permitirá modificar materiales. Eso es así, funciona, pero debe ser exactamente de esa forma. No sirve que los tengas en otro orden, o que te saltes algún paso, o tendrás que volver a empezar. Por eso es importante seguir los pasos que hago yo. Después de recoger la piedra Seika, salimos del santuario de la vida, pero no recogemos las vestimentas que hay en los cofres de aquí fuera. En esta partida no podemos recoger ni vestimentas, ni flechas. Si las recoges por error, vuelve a empezar la partida nueva. Estos dos cofres no se tocan. Acelero un poco esta escena, simplemente vamos a salir del santuario. Te explico lo que vamos a hacer en esta primera parte, para que veas que es muy fácil. Nuestro objetivo en esta partida, es recoger cuatro armas, un arco, un escudo, un material y una receta. Ya te avanzo, que lo que yo voy a recoger van a ser dos ramas de árbol, un hacha, una lanzaboco, un arco de viajero y una tapa de cacerola como escudo. También algún material y alguna receta, pero eso te lo explico después. Elijo estas armas, por un lado, por la proximidad, porque me las encuentro por el camino, pero por otro, porque necesitamos que tengan determinada durabilidad. Estas son las durabilidades de estas armas. Equivale al número de golpes que puedas dar o flechas lanzadas con el arco en el caso del arco. Necesitamos que el arma, arco y escudo que nos vayamos a equipar después, el que se ve en el inventario con el fondo azul, tenga al menos 10 de durabilidad y si es más, mejor. Como solo se puede equipar un arma, un arco y un escudo a la vez, las importantes para nosotros van a ser el hacha, el arco y la tapa de cacerola. Las otras armas las necesitamos porque debemos rellenar el inventario con un número de huecos para que funcione. ¿Pero por qué durabilidad 10 o más? Porque al pasar la durabilidad de un arma a un material, el material se convierte en esa durabilidad por 100, de modo que un hacha equivale a 4.700 unidades, este arco a 2.200 y la tapa de cacerola a 1.000, pero el juego no admite tener más de 921 unidades de un artículo, así que se va a quedar en ese número, 999. Así que ese es el motivo de recoger esas armas. ¿Y por qué no nos interesa usarlas? Podríamos usarlas, romperlas, recoger otras, pero es que no nos vale la pena invertir mucho tiempo aquí. Así que empiezo recogiendo esta rama. Su durabilidad es 4, no es buena, pero necesitamos rellenar el inventario con un número determinado de armas, así que esta nos vale. Ahora si te fijas y abro el inventario, en celda, hasta que no recoges un artículo del tipo que sea, su pestaña no existe en el inventario. Yo ahora se lo veo accesible a las armas y la pestaña importante, porque tengo un arma y la piedra seica, pero por ejemplo no veo los materiales. Así que ahora recojo material cualquiera del suelo, por ejemplo esta seta, y ahora la pestaña de materiales ya aparece. Ya tenemos la pestaña de armas y de materiales. Ahora recogemos una rama más, esta que está aquí al lado mismo. También necesitamos una receta. Por suerte hay una manzana asada al lado del anciano, así que no tenemos que molestarnos en cocinar nada. Vamos directamente y la recogemos. Y bueno, todo esto del material y la receta lo hemos hecho para que estas pestañas existan, como hemos visto antes. Porque si no lo hacemos, al transferirnos a esta partida materiales o recetas, digo recetas porque también se podría transferir, no se verían, porque en esta partida no habríamos desbloqueado esas pestañas. Por eso es importante haber recogido al menos un material y tener una receta. Vamos a seguir recogiendo armas. El hacha, como hemos dicho antes. Sabemos que tiene una suficiente de dualidad. De hecho es la que más de las que vamos a recoger. Y ahora vamos a subir a por los bocoblings de aquí arriba, para recoger una lanza boco y un escudo. La lanza boco podría reemplazarse por cualquier otra cosa. Lo que nos importa de aquí es el escudo. Pero como está a uno lado del otro, aprovecho y así no me desvío más. Mejor ir agachado al principio y después empezar a correr, para que no sea tiempo de coger la lanza boco y después la tapa de cacerola. Si estos bocoblings te adelantan a la hora de recoger las armas, sobre todo la tapa de cacerola, puedes ir hasta la caña del fondo de la meseta y recoger otro escudo que hay allí, que es igualmente válido. Ahora nos falta un arco, que está dentro del Templo del Tiempo. Así que ahora me voy hasta el Templo del Tiempo, perseguido por unos bocoblings y por este barril. Esta parte de celda blando es normal, siempre ocurre al principio del juego. Y aquí mis amigos. Solo nos queda recoger el arco del templo, como he dicho. Voy a ser conservador y voy a dar la vuelta por la derecha del Templo del Tiempo, en vez de ir por la entrada, pero es que prefiero que si lo haces, te evites enfrentarte al bocobling de la puerta. Acelero un poco esta parte que no hago nada. Recogemos el arco y lo tenemos todo. Esta bien aparte no ha sido nada complicada. Nos vamos fuera de aquí, a un lugar tranquilo, para repasar nuestro inventario. Me voy cerca del anciano, porque está cerca del santo de la vida y nos va a venir muy bien más adelante para forzar algunos autoguardados. Ahora viene un momento muy importante. Primero, vamos a repasar el inventario. Tenemos que tener cuatro armas, un arco, un escudo, un material y una receta. La receta y el material que es la seta no nos sirve de absolutamente nada. Lo hemos hecho solo para desbloquear las pestañas. Los podemos comer o soltar, pero los tenemos que quitarle el inventario. Y el escudo y el arco deben estar equipados. El hacha debe estar en la cuarta posición y equipada. Si no está en la cuarta posición, la soltamos con descartar y la recogemos. Así se nos va al final. Y ahora la equipamos. Muy importante, hacha, arco y escudo deben estar equipados. Que el fondo sea azul. Tu inventario tiene que ser este. Cuatro armas, siendo la cuarta la hacha equipada, un arco equipado, un escudo equipado y la piedra seica. Ahora estamos en la situación perfecta. Queremos volver a ese estado más adelante por cada tres materiales que vayamos a modificar. Así que necesitamos una partida guardada para poder cargarla repetidas veces, pero no un guardado manual, porque eso nos borraría nuestra partida original en modo normal. Necesitamos un autoguardado que perdure en el tiempo. Mira, en este rato se han generado todos estos autoguardados. Simplemente al moverte por la meseta y pasar el tiempo, el juego crea nuevos. Y llega un punto que reemplaza a los antiguos por nuevos. Básicamente se ordenan por fecha. Queremos un autoguardado que no se reemplace, porque nos interesa volver a él por cada tres materiales. Vamos a hacer un autoguardado protegido. Ahora, tanto si tu partida avanzada es en modo normal o modo experto, cambiamos de nuevo la hora a nuestra consola, para decirle que estamos en un día más. Esto solo nos funciona si antes, en el guardado manual de nuestra partida en modo normal, pusimos más dos días, por ejemplo. Tenemos que tener un guardado manual con fecha futura. Y ese autoguardado que se va a generar ahora, tiene que ser también futuro, pero con una fecha menor al guardado manual. Por eso aquí ponemos más un día solamente. Si antes pusimos más dos días, aquí ponemos más uno. Tiene que ser un poco más reciente que la fecha futura. Ahora, esperamos a que se genere un autoguardado moviéndonos un poco. Durante este rato ni recoges materiales ni sueltes nada. Y ahí lo tenemos. Vamos a revisar la pantalla de guardados con cargar. Si vamos a tener nuestro guardado manual futuro arriba del todo. Después, nuestro autoguardado protegido, con una fecha un poco más reciente, que es el que vamos a hacer ahora mismo, y luego el resto que se generen. Volvemos a cambiar la fecha a la real. Y ahora, cualquier autoguardado nuevo, nunca va a reemplazar al nuestro, el autoguardado protegido. Al menos, hasta que llegue la fecha de mañana, en mi caso. Pues ven, ya tenemos gran parte hecha. Lo dicho, haz lo mismo que tu partida avanzada sea en modo experto. Al final, necesitas, en tu partida manual, un guardado manual futuro, un autoguardado protegido más reciente que el guardado manual, pero superior a la fecha actual. Cargamos la partida avanzada. Si es en modo normal, es la que tenemos arriba del todo. Si es en modo experto, te vas a la pantalla de inicio, cambias el modo experto y cargas su partida guardada manual. Ahora, vamos a glitchear huecos. ¿Qué es eso? Confundir al juego sobre el tamaño de nuestro inventario. Nuestro objetivo es llevarnos a aquella partida nueva, tres materiales. Son tres por el arma, el arco y el escudo, no pueden ser más. ¿Y cómo hacemos para llevarnos de una partida a otra algo? Vamos a llevar todo el inventario de derecha a izquierda. La pestaña importante al completo. Y tres huecos de materiales. Es decir, para mí son siete huecos de la pestaña importante, más tres huecos de materiales. Eso suman diez huecos glitcheados. Si ya te sabes esta parte, te puedes saltar los próximos minutos. Si no, te explico en detalle cómo se hace, como si nunca lo hubieras visto. Mientras, voy a la tienda más cercana. Yo estoy en Atelier, así que me voy al vendedor que hay aquí. Tú tienes que hacer lo mismo, acercar a una tienda o a un vendedor. Aunque sea en un establo o posta, da igual. Vamos a hacer unos pasos y los que vamos a vender un material que a su vez Link está sujetando en las manos. Un sinsentido. Eso, y algo más que vamos a hacer, confundirá el juego sobre el tamaño del inventario. Y se creerá que tiene menos huecos de los que realmente tiene. El resultado es que esa diferencia de huecos, empezando a contar nuestro inventario de derecha a izquierda, se transfiere a cualquier partida que carguemos. Para esto necesitamos las flechas eléctricas y al menos 5 arcos con flechas dobles o superior. No es obligatorio, hay una alternativa y se llama Arrules Offset. Y el resultado va a ser exactamente el mismo, glitchear huecos, pero sin usar arcos ni flechas. Pero teniendo en cuenta claves de tu partida avanzada, es más que probable que aquí tengas arcos dobles y flechas eléctricas. Si no las tienes, te enlazo con un vídeo aquí arriba, donde hago el Arrules Offset, para que lo hagas y vuelvas a esta. Si sí que tienes los arcos dobles y las flechas eléctricas, pues vamos a ello. Un apunte. Siempre hablo de arcos dobles, refiriéndome a que son arcos de lanzar al menos 2 flechas. Pero es que en el juego hay un arco llamado Arco Doble, que es válido. Pero es que me refiero a cualquier arco que lance 2 flechas o más. El Arco Colosal, por ejemplo, pues es igualmente válido. Bueno, hemos dicho que tenemos que hacer tantos huecos glitcheados como huecos en la pestaña importante, más 3. En mi caso hemos dicho que son 10. Así que empiezo con lo siguiente. Me equipo un arco de 2 flechas o superior, y flechas eléctricas. Importante tener las flechas equipadas. Pulsa ZR para que saque el arco si no lo has hecho ya. Ahora, abro el menú, descarto el arco equipado con el menú Descartar. Me equipo otro arco que también debe ser de 2 flechas o más. Salgo del menú y vuelvo a entrar. Y repito esto constantemente. Descarto el arco equipado, equipo otro, doble superior. Salgo del menú y vuelvo a entrar. No es un momento de nada rápido, simplemente descarta, equipa, sal y entra. Y así hasta que aproximadamente al quinto arco, y si no es al quinto, es al sexto, link, sale calvo o sin ropa. Eso es que hemos sobrecargado el menú. Y ahora nos vamos a la pestaña de materiales, y sostenemos 4 materiales cualquiera. Podemos sostener menos, pero nunca más de 4. Verás que link no sostiene nada. No se ve el artículo que estamos sosteniendo, y eso es correcto. Salimos del menú y sacamos un arco con ZR. Y lo desequipamos, pero esta vez desde el menú rápido, con la cruceta a la derecha, hasta llegar a decirle al todo que es guardar, para guardar el arco. Ahora link, a pesar de estar sujetando 4 materiales, en el juego anda normal, como si no sujetara nada. Vamos al vendedor. Vendemos esos mismos 4 materiales que estamos sujetando. Si no fuera por lo que hemos hecho, esto sería imposible. Tú no puedes hablar con un vendedor mientras sostienes algo. Una vez los vendamos todos, estos 4, salimos a la conversación con el vendedor, y volvemos a abrir el menú. Link sigue sujetando algo, pero estos 4 materiales, ya no los tenemos, los hemos vendido. Aquí todavía no ha pasado nada con el tamaño del inventario. El juego ha borrado esos 4 artículos del inventario, y sabe que tenemos 4 huecos menos ocupados. Pero si ahora sujetamos un quinto material, y lo soltamos, da igual cual sea. Ahora el juego ha borrado de nuevo 4 huecos. No solo los borro a venderlos, sino que los ha vuelto a borrar ahora. Ahora para el juego tenemos 4 huecos menos de los que actualmente tenemos. Eso es lo que yo llamo 4 huecos glitcheados. Y eso quiere decir que los últimos 4 huecos de nuestro inventario, se transfieren a cualquier partida que carguemos. Como quiero hacer 10 en total, me faltan 6. Hay otros 4 en la siguiente, y por último 2. Se puede recoger de nuevo esta sandía. Y ahora en vez de empezar de 0, Se va a recoger un arco del suelo. Lo salgo con ZR. Abro el menú. Lo descarto de nuevo. Equipo otro. Salgo del menú. Y luego abrir el menú. Ya estudio nuevo con lean calvo o sin ropa. Y puedo repetirlo en el proceso de sostener otros 4 materiales. Y sigo como antes. Recuerda que el máximo número son 4. Puedes recoger 1, 2, 3 o 4. Pero nunca 5. Por cierto, los materiales que estamos vendiendo aquí no tienen ningún impacto en nuestra partida avanzada. No los vamos a perder. Porque seguimos sin grabar en manual. Así que tranquilo que no perdemos nada. No te preocupes por eso. Avanzo rápido esta parte de los 6 huecos que me quedan por glitchear. Ahora, cuando hemos hecho los 10 huecos en mi caso, nos da igual los arcos que dejemos por ahí. Solo queremos transferir los últimos huecos a la partida nueva. Nos comemos la receta si tenemos alguna. Y fijaos que ahora si yo tengo 10 huecos glitcheados, los 10 últimos huecos de mi inventario se van a transferir a la partida que yo cargue ahora. Así que ahora mismo se me transfiere mi pestaña importante entera y los 3 materiales. Vamos a por ello. Cargamos la partida donde hicimos el guardado protegido. Si haces el modo experto, te pasas al modo normal desde el menú principal. Hay que cargar el autobardado protegido. Es muy importante. Lo primero que vamos a hacer es abrir y cerrar el inventario para que se sincronice. Es muy importante abrir y cerrar el inventario en este paso. Ahora lo volvemos a abrir y probamos que ha llegado todo. Efectivamente, yo ahora tengo 3 materiales. Y la bestia es importante. Vamos muy bien hasta ahora. Ahora generamos otro autobardado. Así que nos movemos por ahí. Ahora mismo no recojas nada del suelo mientras tanto. Y por ejemplo, dirígete al santuario de la vida. Sabemos que el nuevo autobardado no va a reemplazar nuestro autobardado protegido porque su fecha es posterior. Normalmente pasa 200 segundos y si nos movemos a una zona nueva, por ejemplo, ahora dentro del santuario de la vida, eso nos suele generar un autobardado. Ahí lo tenemos. Ahora soltamos todos los materiales. Por eso era necesario no tener en exceso en la partida avanzada, porque todo eso hay que soltarlo ahora. Soltamos el escudo y el arco, es decir, desde el menú descartar. Nos estamos deshaciendo de ellos. Y desequipamos el hacha. Desde el menú quitar. El hacha sí que se desequipa, ¿vale? No lo soltamos como hemos hecho con el escudo y el arco. Solo se desequipa. Y cargamos directamente el último autobardado que acabamos de generar. El de hace 20 segundos. Que en nuestra lista es el tercero. Porque primero nuestro guardado manual, luego el autobardado protegido y luego cualquier otro que generemos. Representa abajo nuestro inventario y lo que va a suceder para que se entienda. Como nuestros huecos glitcheados cubren nuestra pestaña importante más 3, ese más 3 de derecha a izquierda es el hacha, una lanza boco y una rama. Así que el juego al cargar la partida ya tiene esa rama, la lanza boco y el hacha. Es así. Y después carga lo que teníamos en el autobardado, incluyendo el hacha, el arco y el escudo equipado. Este glitch funciona de esa manera. Aceptamos el mensaje como de haber recogido más armas y ahora no hacemos nada. Esperamos 30 segundos. No debemos recoger nada del suelo, ni equiparnos nada, ni entrar a un santuario, nada. Solamente esperar. Sigo con la explicación. Nuestra partida guardada tenía en el hueco 7, 8 y 9 los 3 materiales. En este rato que esperamos en el inventario y ahora generar otro guardado, que es lo que vamos a hacer ahora, hace que nuestros materiales adquieran la dualidad de esas armas equipadas. Como decía, pasados los 30 segundos necesitamos otro autobardado. Nos vemos un poco y al volverte ya se genera. Ahí lo tenemos. Abrimos el inventario y como decía, ahora tenemos más armas. Eso es normal, la rama, la lanza y el hacha delante de las armas originales. Ahora saltamos de nuevo todos los materiales. Todavía no es visible que sean 929. Desequipamos el arma, el arco y el escudo. No es soltarlos, es desequiparlos. Y cargamos el antiguo auto guardado de nuevo, el que acabamos de generar después de esperar 30 segundos. Aceptamos los mensajes de que tenemos más escudos y más arcos. Esto es porque ahora se han duplicado los escudos y los arcos. Nos dice que tenemos uno más para cambiar. Y aquí ya vemos 929 materiales de estos tres artículos. Realmente ya los hemos modificado. Solo nos queda cargar la partida avanzada directamente. Que con la misma lógica que vinieron a esta partida, ahora los vamos a devolver a la avanzada. Ya que nuestros tres materiales se moverán a aquel guardado inicial que hicimos. Y ahora es importante, primero de todo sincronizamos el inventario abriéndolo y cerrándolo. Es muy importante hacerlo. Si no, aunque guardemos, no se van a guardar los materiales que acabamos de modificar. Y aquí tenemos nuestro inventario original. Pero ahora con nuestros tres materiales con 929. Es normal que se coloquen al principio. Igual que antes con las armas. Digamos que estos materiales ya están en la partida. Porque están dentro de nuestros huecos glitcheados. Y el resto de materiales son los que cargan el juego después. Ya los seis que tenemos al final serían los siguientes que modificaríamos. Todo el resto del inventario sigue igual que estaba antes. Ahora aquí tenemos dos opciones. O terminas aquí de modificar materiales. No quieres más, te conformas con estos tres. O continúas modificando más materiales. Si quieres parar, simplemente guarda manual. Para guardar estos temas de materiales modificados. Cierra el juego y lo abres. Hay que cerrar el juego y abrirlo. Porque si no, tus huecos glitcheados siguen en marcha. Y si cargas una partida ahora, arrastrarías a otra partida todos los huecos que cubrían esos huecos glitcheados. Otra cosa que te puede ocurrir. Si tenías poderes de bestias con el más. Es decir, los poderes de bestias que te dan al completar el DLC de la verdad de los elegidos. Digamos que son poderes de bestias mejorados. Verás que se te han duplicado los huecos. Tendrás tantas casillas en negro como poderes de bestias con más tengas. Pero eso no es ningún problema. Si no quieres modificar más materiales, puedes guardar manualmente, cerrar el juego y abrirlo, igual que antes. Esos huecos desaparecen al cerrar y abrir el juego. Por otro lado, la otra opción es continuar. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a encadenar esto, modificando de tres en tres el resto de materiales. Te explico las tres situaciones en las que te puedes encontrar. Que tu partida avanzada sea en modo normal. Que tu partida avanzada sea en modo experto. O que cualquiera de ambas tenga los poderes de bestias más, las que hemos visto antes que se acabarán duplicando. Los poderes de bestias mejorados. Si tu partida avanzada es en modo normal, tendremos que guardar la partida manualmente. Pero igual que antes, con una fecha futura. ¿Por qué? Porque si no ponemos una fecha futura, nuestro autoguardado protegido será reemplazado por los autoguardados que vengan después. Necesitamos que este guardado manual sea futuro, para que ese autoguardado permanezca. Así que ponemos fecha de más dos días, como antes. Guardamos con esa fecha. Y volvemos a poner la fecha actual a la consola. Si tu partida avanzada es en modo experto, guarda manualmente y ya está. No necesitas fecha futura aquí. Si recuerdas, tu partida con fecha futura está en el mismo modo normal. Ahí es donde tienes tu partida guardada con fecha futura, tu guardado protegido y cualquier otro autoguardado que se genere. Ahora, tanto si tu partida avanzada es en modo normal o en modo experto, no tienes que hacer más huecos glitcheados. Los mismos que hemos hecho antes, se siguen manteniendo hasta que cerremos el juego. Así que como nuestra situación es idéntica a la que teníamos antes, cuando hicimos nuestros primeros huecos glitcheados, lo retomamos desde ese punto. Nos comemos las recetas si las tenemos, y los siguientes tres materiales son los que nos enviaremos a nuestra partida nueva. Cargamos el autoguardado protegido y ya le repetiremos los pasos de antes. Recuerda que si tu partida avanzada es en modo experto, tendrás que entrar a pantalla de título y cambiar al modo normal. Ahora volveré a hacer todos los pasos, pero antes, mencionar otra situación que se nos puede dar. Si tenemos los poderes de bestias, más, los mejorados, como dijimos antes. Se nos harán duplicado. Por cada poder mejorado, tendremos un hueco más que aparece en negro. Tendrás que guardar partida, como hemos mencionado antes, según si tu partida avanzada es en modo normal o en modo experto. Pero esos nuevos huecos en negro sí cuentan como más huecos en el bestiaño importante. Así que, antes de convertir las recetas, tendremos que hacer más huecos glitcheados para cubrir esos nuevos huecos. Si se nos ha creado un hueco en negro, haremos un hueco glitcheados extra. Si son dos, haremos dos. Si son tres, hacemos tres. Y si teníamos todos los poderes de bestias mejorados, tendremos que hacer cuatro huecos más. Pero solo esos huecos adicionales. Recuerda que se mantienen los de antes. Así que en este ejemplo, cree cuatro huecos más. Y seguir con el proceso normal. En cualquier caso, una vez lo tengamos, te comes la receta si las tienes y cargas la partida con el autoboardado protegido, que tienes en el modo normal. Ahora vamos a repetir siempre los mismos pasos por cada tres materiales. Después de haber guardado nuestra partida avanzada, cargamos el autoboardado protegido. Abrimos y instalamos el inventario. Generamos un autoboardado. Soltamos los tres materiales. Soltamos el arco y el escudo con descartar. Y desequipamos el hacha con quitar. Cargamos el autoboardado anterior. Esperamos 30 segundos. Generamos un nuevo autoboardado. Volvemos a soltar los tres materiales. Desequipamos el arco, el escudo y el hacha con la opción quitar. Cargamos el autoboardado. Ya vemos los tres materiales con 921 unidades. Cargamos nuestra partida avanzada. Y abrimos y cerramos el inventario. Y ya tenemos otros tres materiales con 921 unidades. Y lo mismo que antes. Guardamos manualmente con fecha futura. Si es en modo normal tu partida avanzada. Si es en modo experto, guardas de forma manual pero sin fecha futura. Y si tienes poderes de bestias mejorados, tendrás que hacer adicionalmente, tanto huecos como poderes de bestias tengas. Y lo repetimos todo otra vez. Nos comemos las recetas y las tenemos. Cargamos el autoboardado protegido. Y hacemos estos pasos de nuevo. Si quieres parar en cualquier momento, guardas en manual, ya sin cambiar de fecha. Cierras el juego y lo abres. Este glitch es extremadamente potente. Igual te has incorporado ahora al ser llamativo lo de 999 unidades. Pero hemos hecho cosas como traernos el arco de luz a cualquier partida. Modificar armas. Entre ellas, el arco de luz, de modo que lance 10 flechas. Podemos comernos huecos. Podemos tener miles de flechas. Una barbaridad de cosas. Si te parece interesante, tengo una lista de reproducción con todos los vídeos que he subido sobre este glitch, Inventor y Slot Transfer. Y tengo una guía detallada apoyándome en un simulador sobre cómo funciona el glitch internamente. Te recomiendo que lo veas si te parece interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os resulte fácil seguir los pasos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!